Bien, 9 con 52, excelente noticia realmente la que acabamos de ver. Vámonos ahora amigos, el alcalde de Lima, Luis Casalleda Alosio, viene haciendo una explicación de las obras vial en el derbi en la capital. Así es, adelante con la información. Vamos a hacer un paso a nivel, luego que terminemos esta obra que les estoy explicando, todos ellos van a verse beneficiados. O sea, finalmente, el bien público, el beneficio público, lo vamos a superitar. A quienes están al margen de la legalidad, eso no puede ser. Por eso vamos a ser claros y contundentes. Y vamos a seguir con esta obra de todas maneras hacia adelante. ¿Por qué? Porque la razón es usted vecino que nos está escuchando y que tenemos el amparo de la ley, como es lógico. Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Para este efecto, vamos a partir de que aquí es el derbi. El derbi tiene una primera salida y se va hacia Lima. Luego, tiene la opción de subir por acá y atraviesa hacia la Zamborja Norte. De otra parte, también puede hacer esto, que es sumamente interesante, este movimiento que no se tiene hasta ahora. Es decir, dar la vuelta por acá y se va directo al sur. Si no existiera esta nueva forma de ingresar hacia el sur, realmente tendríamos que ir a meternos por muchas calles adicionales y congestionar más el tráfico. También hay algo que es sumamente importante. La gente que viene del sur y que ahora tiene aquí un angostamiento y muchísimos problemas, puede subir. Entonces, sube por acá y luego se va también al derbi. O sea, eso es sumamente importante. Entonces, ¿en qué hemos ganado? Hemos ganado, primero, mucho mayor seguridad. Segundo, vías y movimientos adicionales. La calidad de la pista es bastante más ancha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es una obra muy necesaria para Lima, para los ciudadanos de Lima y que va a beneficiar a toda la colectividad, lo cual está además dentro del derecho, dentro del derecho de vía que pertenece a la ciudad. Eso hay que conocer la ley, por un lado, y por el otro lado, porque esa ley se basa fundamentalmente en que es necesaria la convivencia. Si no, cada uno haría su casa hasta acá, su casa hasta acá y por dónde transitan los vehículos. Por eso es que la norma sabiamente escogió que cuando un predio rústico pasa a ser predio urbano, da sus aportes para precisamente facilitar el tránsito. Es decir, para facilitar la vida y la comunicación entre los ciudadanos. Ese es todo el kit del asunto. Como lo dije antes, podemos discutir lo que quieran. Si quieren, entramos a discutir si se han adecuado o no a las normas, si han dado los aportes al Estado. Nosotros estamos llanos a eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos actuado de acuerdo al derecho. Nosotros no nos hemos distraído en adjetivaciones o cosas totalmente sin importancia para este efecto. Nosotros estamos con la fuerza de la ley y con la fuerza del compromiso con la ciudadanía, con todos y cada uno de los ciudadanos, porque quienes viven en un mismo sitio tienen los mismos derechos, no solo por el lugar, sino también por su condición de seres humanos. Eso es lo que está haciendo la municipalidad y eso lo va a defender con todo el amparo de la ley. Muchas gracias. Muy bien, ha sido declaraciones entonces del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozzi, en torno a esta vía del derbi, en el distrito del Sur, con 9.56 de la mañana.